¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue el muy buen triunfo ayer por la noche de River por 4 a 0 sobre defensa y justicia en un encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina. El millonario jugó un buen partido en general, es cierto que le llegaron mucho pero fue totalmente afectivo y cuenta hoy por hoy con un jugador verdaderamente bárbaro como lo es Pablo Solari. ¿Qué acierto de River en el último libro de pases? Así como en muchas ocasiones se critican a las incorporaciones, Solari, si bien es cierto, River pagó 5 millones de dólares, no es que vino gratis, es un futbolista que hoy por hoy le cambia totalmente la cara al equipo. Cada vez que toca la pelota algo va a suceder y se despachó nada más y nada menos que en un hat-trick. Ayer por la noche el tanto restante fue de Lucas Beltrán para que River galiara 4 a 0 al halcón en el estadio centenario de resistencia. La mala noticia es la lesión que tuvo Franco Armani, no sabemos efectivamente si esto le va a impedir estar el próximo domingo contra Barracas Central, pero teniendo en cuenta que el otro fin de semana hay superclásico, habrá que ver qué es lo que decide el muñeco. Vamos a estar refiriéndonos a todo y vamos a contarles con detalles por qué River ganó ayer por Copa Argentina. ¡Empecemos! Voy a comenzar como hago siempre haciendo un breve comentario de cada uno de los jugadores que estuvieron ayer dentro del campo de juego. Voy a empezar con los arqueros por el lado de Franco Armani y más adelante voy a dar detalles en lo que respecta a su lesión, pero ahora hablando más específicamente de los 45 minutos en los que estuvo dentro del campo de juego, tapó una pelota verdaderamente sensacional con un cabezazo de uno de los futbolistas de defensa y justicia. River no marcó bien en la pelota parada durante toda la noche, y Armani tuvo una de esas atajadas que normalmente nos tiene acostumbrados. El arquero de River ya había tenido una hace un par de fin de semana frente a Central Córdoba en el Monumental y en este partido frente a defensa y justicia volvió a mostrar por qué es el mejor de todos en el fútbol argentino. Salió reemplazado, como sabemos y como dije en el entretiempo, entró ese que el centurión que mostró la misma seguridad. No tuvo quizás una atajada tan sensacional, sí contuvo muy bien un mano a mano frente a un futbolista del Halcón de Varela, pero aún así estuvo muy seguro y seguramente en caso de que Armani no pueda estar el domingo frente a Barraca Central, Centurión cuidará el arco de River de muy buena manera. Marcelo Andrés Herrera, 45 minutos, bastante aceptable, defensivamente bastante seguro, más allá de que hubo algún que otro desconcierto en la última línea de River, ofensivamente no se proyectó mucho, salió, reemplazó a los 45 minutos también por un golpe, y es por eso que no lo podemos analizar en su totalidad como lo venía haciendo en los anteriores compromisos. Mamana, el mejor de toda la defensa, aunque no tan sólido como en otras oportunidades, que a River le hayan ganado tanto de cabeza, sobre todo en la pelota parada, nos hace pensar que los centrales no tuvieron el mejor de los partidos. Es cierto que durante lo que fue el juego en sí, Mamana sí se mostró seguro a la hora de defender con solidas tanto de arriba como de abajo, pero no terminó siendo su mejor partido. A Paulo Díaz sí le costó el encuentro, tuvo alguna que otra salvada providencial, pero aún así no pudo marcar de la mejor manera, llegó tarde a algún que otro corte y es por eso que veremos qué es lo que decide Gallardo, si decide continuar con el chileno en la titularidad o si vuelve a jugar Pinola. Casco tuvo un muy flojo primer tiempo y un aceptable segundo tiempo, no fue el mejor partido de Milton, hay que tener en cuenta que en el primer tiempo jugó como lateral izquierdo, que es donde mejor le va, pero aún así no tuvo el mejor de los compromisos, mientras que en el segundo tiempo pasó a jugar por derecha, debido a que entró Elías Gómez para jugar por izquierda en lugar de Herrera, por el lado de Gómez no se destacó ni para bien ni para mal, tuvo un correcto partido en esos 45 minutos. Enzo Pérez a la hora de defender pasó algunos momentos de su sobra, de hecho algunos futbolistas muy jóvenes de Defensa y Justicia lograron pasarlo con bastante facilidad, pero cuando tenía la pelota en los pies hacía absolutamente todo bien, y de hecho en una recuperación suya nace el cuarto gol de River, y una asistencia fenomenal del capitán del equipo hacia Solari, que terminaría marcando en ese momento el cuarto tanto para sellar la victoria. Rodrigo Aliendro, un partido correcto, también sin destacarse, un todoterreno en la mitad de la cancha, estuvo bien a la hora de ocupar de los espacios, quizás no tanto a la hora de pasar la pelota, a mi entender lo que le sigue faltando a Aliendro es pisar más el área, es ahí donde futbolistas como Palavecino y De la Cruz lo siguen superando en la consideración de Gallardo, aunque en esta oportunidad me parece que tuvo un correcto partido. De la Cruz fue de lo mejor del equipo como siempre, cada vez que el uruguayo tiene un buen rendimiento quiere decir que River juega bien, asistidor en el segundo tanto, desbordó muy bien por el costado izquierdo, y de zurda dio un pase hacia el medio para que Beltrán marcara lo que en ese momento era el segundo gol de River, terminó redondeando un buen partido hasta que fue reemplazado en el complemento. Juanfer Quintero tiene todo lo bueno que ya sabemos, y lo poco malo que también sabemos, que es lo bueno que esos destellos de calidad que normalmente tienen no son no solamente lo mejor de River, sino lo mejor del fútbol argentino, asistencia con un pase fenomenal para que Solari abriera el marcador apenas comenzado el partido, pero como dije, terminan siendo destellos, porque como River no tuvo la pelota en su totalidad durante todo el partido, Quintero no pudo destacarse demasiado, se destacó mucho en los primeros 10 minutos del partido y en los primeros 10 minutos del segundo tiempo, de hecho, se perdió un gol increíble a tan solo segundos de iniciar la segunda etapa, y también tuvo un tiro libre muy pero muy bueno que casi entra en el palo izquierdo de un SAI. Tuvo un correcto compromiso, pero fue reemplazado a los 15 del segundo tiempo, porque obviamente desde lo físico todavía está un paso por detrás del resto. Solari, el mejor jugador del partido, el mejor jugador de River de los últimos 10 encuentros, 7 goles en los últimos 8 partidos, el mejor refuerzo que tuvo River en mucho tiempo, no le costó para nada adoptarse al millonario, y hoy jugando prácticamente como segunda punta, ya no tanto de extremo, es un futbolista que claramente desnivela cada vez que toca la pelota, es un jugador sensacional, 3 definiciones excelente para los 3 goles que marcó en esta goleada de River. Y Beltrán volvió a ser titular, después de bastantes partidos en lugar de Borja, tuvo un buen compromiso a la hora de pelear, es cierto que, a mi entender, por ser el atacante del equipo, la última referencia a día, debe tener más situaciones de gol, porque hace mucho que no podía rematar al arco en los anteriores partidos, hoy tuvo una y la metió, lo cual es muy positivo, y seguramente esto haga que crezca en la consideración de Gallardo y esté nuevamente por encima de Borja, pero es un mano a mano totalmente parejo, no son futbolistas que hoy por ahí tengan tantas situaciones para convertir, como Beltrán la aprovechó, Borja no pudo hacerlo ante Tigre, seguramente el futbolista que viene de jugar a Colón de Santa Fe a préstamo, siga como titular el próximo domingo. Vamos ahora a dividir el análisis en los dos tiempos, aunque más o menos las dos etapas fueron muy pero muy parecidas, un River muy contundente, marcando dos goles en cada uno de los dos tiempos, y un equipo que mostró bastante flaqueza defensiva, sobre todo a la hora de defender la pelota parada. Es cierto que defensa y justicia en cuanto al juego en sí, salvo en los últimos minutos cuando ya el partido estaba totalmente liquidado, no le generó tantas situaciones de gol, pero en cuanto a la pelota parada, verdaderamente River no marcó bien en ningún momento, aunque siempre hay que remarcar la virtud del rival, porque a River no le venían generando tantas situaciones de pelota parada, y es por eso que llama la atención que en este partido le hayan generado mínimo entre 5 y 6 situaciones verdaderamente muy claras, no fueron situaciones un tanto aisladas y que pasaron lejos, sino que fueron ocasiones en las cuales defensa y justicia estuvo muy cerca de marcar. Primer jugada a tan solo 50 segundos, Solari remata de media distancia de zurda, se va cerca del palo izquierdo de Unzai, y ya se podía prevenir lo que se estaba por venir. Un par de minutos después recupera en la mitad de la cancha de la cruz, toca para Quintero, Quintero asiste perfectamente a Solari, hay un fallo en el segundo central de defensa y justicia, y el atacante que viene de Colo Colo de Chile define muy fuerte a ras del piso. La respuesta del arquero del conjunto de Varela no es la mejor, porque el remate no ingresó junto a un palo, sino que le pasó por abajo, y River abría el marcador. A partir de ahí el partido se volvió a emparejar, el millonario tuvo una más en los pies de Aliendro, que terminó siendo desviada por un defensor, de defensa y justicia, pero después defensa y justicia justamente tuvo la suya, desborde por la derecha, centro hacia atrás, y cuando aparecía un atacante solo por el palo izquierdo, justamente Marcelo Andrés Herrera logra evitar, y ahí se produce el choque con Armani, y es ahí en ese momento, cuando el pulpo queda tendido en el piso, logró terminar ese primer tiempo, pero en el entretiempo tuvo que salir reemplazado. Cuando llegaría el segundo tanto del más grande, luego una muy buena jugada por derecha, termina la pelota desembocando dentro del área, rechazo de defensa y justicia, casco de primera, asiste a De la Cruz por el costado izquierdo, De la Cruz se saca de encima un jugador, desborda por izquierda, tira el centro por abajo, y Beltrán de Zurda un tanto mordido remata, nueva respuesta floja del arquero de defensa y justicia, el millonario se ponía 2 a 0 en ventaja, y el primer tiempo parecía que iba a acabar así, sin embargo, el halcón de Varela tuvo sus situaciones de pelota parada, como dije recién, cabezazo de Alaniz que se va muy cerca, y un cabezazo de Frías que ataja muy bien a Armani, la parada que mencioné antes cuando hacía referencia al arquero de River, y ahí sí, definitivamente el primer tiempo acaba 2 a 0, River parecía que se llevaba el triunfo ya desde los primeros 45 minutos. Segundo tiempo que arrancó igual que el primero, River con una situación de gol, pero clarísima, una de las más claras que yo recuerdo en último tiempo, del equipo dirigido por Marcelo Gallardo, que obviamente no terminó en gol, muy buena jugada de Beltrán por el costado izquierdo, pasa al medio para Solari, solo el delantero que iba a terminar marcando dos tantos más, por suerte, pero en esta oportunidad define mal, y el pie derecho de un Sain tapa el remate, le queda a Quintero que también solo define, y nuevamente un jugador de defensa y justicia la manda al córner. Fue muy pero muy clara, River a tan solo 25 segundos tuvo la primera situación de gol, a partir de ahí el equipo de Gallardo sí empezó a crecer, hasta marcar definitivamente el tercer tanto, y ahí sí se liquidó y se terminó el partido. Muy buena jugada de Beltrán, de lo mejor que tuvo el delantero de River, que a mi entender, y más allá del gol que marcó, jugó muy bien afuera del área, me hizo recordar a los mejores partidos de Julián Álvarez, pero claro, tiene que tener continuidad, porque con anterioridad no había tenido un buen rendimiento, sobre todo en algunos partidos, y es por eso que es lógico que Gallardo haya puesto a Borja, que en último fin de semana ante Tigre no jugó bien, y es por eso que Beltrán tuvo la oportunidad, y a mi entender, en esta ocasión la aprovecho. Beltrán asiste al costado izquierdo para Solari, otro punto a favor para Solari, se mueve por derecha y por izquierda con la misma soltura, es un futbolista verdaderamente bárbaro, engancha para su pierna más hábil, y de derecha la mete al segundo palo de un Sain, ganaba River 3 a 0, y el partido se terminaba. Defensa y Justicia, ahí sí tuvo un par de situaciones mal, nuevamente de pelota parada, ya con Ezequiel Centurión en el arco de River, recordemos que había ingresado por Armani en entretiempo, también estaba Elías Gómez en el lateral izquierdo, había salido Marcelo Andrés Herrera, y Casco pasó a jugar de marcador de punta a diestro, alguna que otra situación, una buena parada de Centurión, en un mano a mano, aunque no era tan peligroso, porque se le estaba yendo bastante abierta al futbolista de Defensa y Justicia, un cabezazo luego de una serie de rebotes que también terminarían las manos de Centurión, y luego llegaría el último y cuarto tanto en los pies del señor Enzo Nicolás Pérez. Recupera en la mitad de la cancha, toca para Borja, el colombiano se la devuelve al capitán del equipo, y Enzo Pérez asiste perfecto a Solari, que de puntín, y con un solo toque define, ante la salida de un Sain, Solari define de todas las maneras y lo hace generalmente bien, salvo en esa oportunidad que dije al principio del segundo tiempo, 4 a 0, Solari se lleva a la pelota, segundo jugador de River que marca tres goles en la historia de Copa Argentina, el anterior había sido Lucas Salario en la final frente a Central en el 2016 cuando River ganó por 4 a 3, el millonario ya tiene rival en cuarto de final, le ganó a Patronato, pero ahora hay que pensar en lo que viene porque la liga profesional se le vienen un par de partidos complicados. Vamos ahora a referirnos a la situación de Franco Armani, que es lo que hoy por hoy preocupa a todo River, porque, como se sabe, este fin de semana no, pero el otro fin de semana, es decir, dentro de 10 días, el millonario estará visitando la bombonera para jugar frente a Boca, un compromiso que verdaderamente es clave y determinante en lo que va a ser la recta final de la liga profesional. Está claro que si el millonario no vence a Barracas este fin de semana en el Monumental, mucho no importará si es que se dan otros resultados, porque River podría quedar aún más lejos de Atlético de Tucumán, pero aún así, el Superclásico no va a dejar nunca de ser el Superclásico si River está o no peleando el torneo. Esto quiere decir que hay que ver qué jugadores van o no van a estar disponibles. Y la preocupación que sucedió ayer con Armani luego del choque que hubo en el primer tiempo es que recibió un fuerte traumatismo en la ingle. En principio, por lo menos ahora, no se haría estudios para saber la gravedad de la lesión. Veremos, en definitiva, qué es lo que sucede. Parte médico oficial, en el momento en el cual estoy haciendo este video, que es la medianoche, del miércoles para el jueves, veremos si cuando están viendo este video, que es jueves al mediodía, River decidió que se hiciera finalmente estudios y si hay un parte médico quizás un poco más preciso como para saber si Armani va a estar a disposición primero este fin de semana y en caso de no estarlo, ahí ya sí va a empezar la preocupación. Porque que Armani no esté en el Superclásico sería una baja muy, pero muy sensible para River. Es cierto que si quiere Centurión en los partidos en los cuales le ha tocado estar en este 2022, siempre ha estado a la altura. Estuvo contra Platense, River ganó por 2 a 1. Estuvo contra Colo Colo en el partido en el Monumental, River ganó por 4 a 0 y de hecho estuvo una atajada fenomenal. Primera fecha contra Defensa y Justicia 0 a 0, también una atajada bárbara para evitar que en ese momento River perdiera en el debut. Y ayer también ofreció mucha, pero mucha seguridad. Solamente le marcaron un gol en los cuatro partidos o tres partidos y medio, si se quiere, porque ayer solo atajó 45 minutos y fue producto de un error defensivo que compartió junto con Mamá y González Pires en aquella oportunidad. Esto quiere decir que Centurión hasta ahora viene respondiendo como arquero suplente, pero Armani no deja de ser Armani y claramente en los superclásicos siempre tiene un plus. Esperemos que no le haya pasado absolutamente nada, que solo haya salido por precaución y que con el correr de estos días pueda estar a disposición para el partido del domingo. En caso de que no pueda estar el domingo porque no van a arriesgarlo, seguramente sé que el Centurión sea el reemplazante, como lo va a ser cada vez que el pulpo no esté, y a partir del lunes de la semana que viene empezarán a trabajar para que Armani sí esté disponible para enfrentar a Boca por la fecha 18 de la Liga Profesional. Para cerrar y hacer un breve resumen de lo que viene para River, próximo domingo, desde las 20-30 horas, estará recibiendo a Barracas Central en el Estadio Monumental con la salvedad de que hay muchos equipos que van a estar jugando antes. Obviamente Atlético Tucumán, que es el líder, va a jugar un día después, el lunes frente a Banfield, en condición de locales. Por eso que el millonario deberá sí o sí obtener los tres puntos como para empezar a meter un poco de presión y obviamente llegar de la mejor manera al Superclásico de la semana entrante. Si recordemos que River Boca será domingo 11 de septiembre de las 17 horas en la Montera. En cuanto a la Copa Argentina, el millonario enfrentará a Patronato de Paraná en una sede, día y horario todavía a confirmar. Sería a finales de septiembre como para que las semifinales sean a mediados de octubre y la final sea a finales del próximo mes cuando ya esté por terminar la competencia oficial. El ganador de River Patronato se estará viendo las caras contra el vencedor del partido entre Boca y el ganador de Deportivo Madrid-Quilmes. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener un Superclásico por la Liga Profesional dentro de 10 días y es probable que tengamos otro dentro de aproximadamente un mes y medio por las semifinales de la Copa Argentina. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!